Hola familia, ¿cómo estamos? Si les gustaría conseguir fuerza y movilidad al tiempo, quédese para ver este grandioso HIIT que les voy a compartir el día de hoy. Hoy vamos a hacer un HIIT de ejercicios, el cual contiene movilidad y fuerza. Listo, lo único que necesitamos es una silla, vamos a hacer un tipo de push-up que se llama push-up de diamante, lo vamos a hacer acá, inclinado, vamos a hacer saltos altos, high jumps, vamos a hacer push-up de squatio, una variación del push-up para la fuerza y la movilidad, increíble ejercicio. Vamos a hacer cc squat, una variación de sentadilla que empuja nuestra rodilla y nuestra fuerza y nuestra movilidad al máximo. Y por último vamos a hacer un ejercicio de abdomen. Listo, ya que está acá, lo felicito por tomar la decisión, por venir y entrenar y regalarse 15 minutos para usted. Lo felicito, lo felicito, lo felicito. Ya que está acá, denle al botoncito de suscribirse, denle a la campanita si le gustaría, si te gustaría, seguir recibiendo este tipo de videos y este tipo de contenido. Prepárate, vamos a darle. Vamos a empezar con push-up inclinado en 10 segundos, en esta posición, coloco manos en la silla. Vámonos, y vamos, push-up. Solo push-up. Listo. Uno, uno, vamos. Vamos, vamos, altos, altos, arriba, tres, dos, uno, arriba y amortiguo para caer, cuida con las rodillas, alto, 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 amortiguo para caer, vamos, dos, uno, descansa, puja de escorpión, póngale el ojo, al piso, vamos a girar la cadena y a tocar la pierna por detrás, gira, toca, listo, gira, toca, vamos, gira, toca, si está muy difícil, lo puede hacer en rodillas, listo, en rodillitas, déjalo, duro, vamos, muy bien, vamos Easy Squad, con progresiones, empieza con una almohada o una silla, vamos al piso, toca, la idea es que la cola mantenga adentro, vamos, está muy difícil, coloque vamos al piso, abdomen, acostados, vamos a girar, listo, ambos lados, duro, vamos, duro, vamos, bien, primera rondita, full, muy bien, mantenga las posturas, puja duro, amortiguo la caída, listo, tres, dos, uno, vamos, vamos, puja bien, llenado, Salto. Salto. Cuidado con la rodilla amortigua. Vámonos. Duro arriba, vamos. Cuidado, escorpión. Cuidado con la rodilla amortigua. Cuidado con la rodilla amortigua. Descánselo muy bien. Cuidado con la rodilla amortigua. Vámonos. Cuidado con la rodilla amortigua. Cuidado con la rodilla amortigua. vamos Ambos lados, síguelo, duro, ambos lados, duro, vamos, aguantelo, a dos lados, muy bien. Vámonos, duro, y ya, es duro. Vámonos. 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 Duro, vamos, arriba, lo veo, vamos, arriba, lo veo. Vámonos. Excelente. Sí. Vamos. Vamos. Vámonos. 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 ¡Gracias! 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 Muy bien. Tres, dos, uno. Let's go. Vamos a la última ronda. ¡Duro! Gracias por ver el video. ¡Arriba! ¡Siguelo! ¡Siguelo! ¡We got the Scorpio! ¡Siguelo! 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 ¡Duro! 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 Muy bien. ¡Suscríbete! Sí, lenta hijo de mama. muy bien cómo nos fue cómo nos fue maldita sea muy bien los felicito por tomarse 15 minuticos de su tiempo por entrenar por haberle dado duro el día de hoy los felicito muy bien antes de terminar les recuerdo después de hacer todo el entreno todo el HIIT de 15 minuticos hay que ir a estirar es muy importante el estiramiento después del entreno antes y después del entreno listo así que una estiradita y los invito a que se suscriban al canal le den a la campanita y me escriben en los comentarios qué tal les pareció les gustaría seguir recibiendo este tipo de entrenos cuéntenmelo todo un abrazo familia nos vemos en la próxima